¿Qué es los uruguayos? Se ha dicho que los uruguayos son, para los argentinos, algo semejante a lo que los canadienses son para los norteamericanos. La misma gente, la misma cultura, pero con rasgos más civilizados, un poco más democráticos. Lo cierto es que en el arranque de este último tramo institucional, el Frente Amplio generó muchas expectativas. Usted lo recuerda, la asunción de Tabaré Vázquez en aquel entonces, pero andando el tiempo, el camino fue otro. El proceso integrador, a nivel continental, tuvo algunas vanguardias. El caso de Venezuela, el caso de Brasil, el caso de Argentina, con la sumatoria de Bolivia y con posterioridad de Ecuador, marcaron el ritmo de la integración latinoamericana. En ese plano, Uruguay se alejó, tomó otro ritmo. Esto no implica que se sintiera plenamente fuera de la región, pero generó una instancia diferenciada a la que hemos conocido de los otros países mencionados. Ahora, en las nuevas elecciones, el Frente Amplio lleva como candidato a uno de los hombres históricos, centrales, uno de los héroes populares, en el caso de José Pepe Márquez. Vamos a ver qué implica esta victoria en primera vuelta, qué perspectivas hay para la segunda vuelta, qué incidencia sobre América Latina el despliegue de la elección del vecino país. Antes, para aquellos que se preguntan en qué consiste esta instancia política innovadora propia de los orientales, vamos a ver cómo nace el Frente Amplio. Gracias al trabajo de producción de la señal, tenemos un hallazgo. El video del discurso fundacional realizado en el año 1971 por Lieber Serenghi. Serenghi, uno de los militares que adscribió a Concepciones de Izquierda en Uruguay, habla de la política y habla del poder. Lo escuchamos. ¿Cuáles son los rasgos más notorios de lo que nos está pasando? Se limita a las libertades públicas, desaparece la libertad de prensa, ocurren encarcelamientos masivos sin justificación alguna, se ataca con ensañamiento a la enseñanza, tanto a nivel universitario como secundario. Y como siempre, físicamente, culpo del desorden a las mapas de suyo y antiguo y a las mapas roberas. Porque al pueblo oriental no le obligan despotismo. Porque somos empecinados. Porque somos empecinados. Y nos reunimos en la calle, porque la calle es nuestra. Es el último, el definitivo intento del Uruguay para buscar salidas legales, democráticas, pacíficas. Somos en frente a Dios, una afirmación pacífica. Pero no nos dejaremos trampear nuestro destino. No queremos la violencia, pero no tenemos miedo a la violencia. Es decir, desde un comienzo, el sentido profundo del Frente Amplio resquebrajando el bipartidismo del Partido Blanco y del Colorado era llegar al gobierno, tener una política explícita de poder. Consiguió llegar al gobierno y a partir de así hay un debate sobre el nivel de las transformaciones que desplegó en el vecino país. Aparentemente, por lo que hemos visto en las estadísticas y también conversando con trabajadores uruguayos, mejoró la situación social oriental. No es igual la situación que viven hoy los uruguayos que la que vivían antes de la asunción del Frente Amplio. Sin embargo, hay muchos elementos como para llevar adelante una profundización de políticas sociales que mejoren la condición del conjunto. Y esto también, seguramente, va a permitir una reinserción de Uruguay en las políticas latinoamericanas. Ahora bien, alguien habló de derrota porque no ganó Mujica en la primera vuelta. Alguien dijo que se trataba de una victoria. ¿En qué consistió este esquema electoral? Básicamente, Mujica logró un 47,5% de los votos. Luego, como hubo votos disparos en la zona tradicional de la política uruguaya, el Partido Blanco en primera instancia y el Colorado en segunda se repartieron los votos de carácter más liberal por hablar a la ausencia argentina. ¿Esto qué puede implicar? Básicamente, que una parte importante de los votos del Partido Colorado se vuelquen al Partido Blanco. Que el Partido Blanco ratifique su voto y que el Frente Amplio ratifique su voto. ¿Y qué implicaría esto? Que el Frente Amplio lograría en la segunda vuelta una victoria estrecha más cercana al empate que lo que se conoció en la elección anterior pero que le permitiría mantenerse en el poder. Solo con que una porción, una parcela del voto colorado se vuelque sobre el Frente Amplio con un 2 o un 3% basta, el Frente Amplio continuará con el gobierno presidencial de Mujica en la dirección de los asuntos públicos uruguayos. Ahora bien, vamos a consultar a una especialista. Gracias a los amigos de TN Sur tenemos el testimonio de Estela Calor quien habla de la política oriental y también de las perspectivas de los jóvenes. El triunfo del Frente Amplio en el 2004 rompió ese bipartidismo a que estaba sujeto este país como si no hubiera ningún otro pensamiento posible y sigue roto porque vemos los guarismos de este momento además el Frente Amplio está en mayoría en las cámaras lo que quiere decir que al Frente le faltan muy pocos votos en cambio a los opositores le falta al candidato opositor un medio millón de votos más o menos para llegar a donde a competir. Ahora se habla de una alianza ¿no? Es decir, bueno ya el Partido Colorado anticipó que se va a aliar al Partido Blanco y esto asuma votos en función de lo que es el Balotage ¿crees que corra en riesgo la posibilidad de que en segunda vuelta Mujica pueda llegar a la presidencia? Mira, primero que está rápidamente que está este acuerdo es de dirigencias los dirigentes del Partido Colorado disponen hay que ver qué hacen los votantes de los partidos colorados con respecto a los blancos pero el Frente va a recuperar el Frente Amplio muchos votos muchos votos también Hemos escuchado el testimonio de una de las principales periodistas latinoamericanas Ahora bien ¿qué pasa con el continente en relación con Uruguay? En buena medida este tramo previo liderado por Tabaré Vázquez que llevó a Uruguay a distanciarse parcialmente del resto de sus hermanos tuvo que ver con las discordancias existentes entre Brasil y Uruguay y Argentina y Uruguay ¿en qué sentido? Por un lado en el tema ecológico la Argentina sin autoridad le planteó a Uruguay la necesidad de desmantelar dos plantas de alta tecnología sobre el río Uruguay para el procesamiento de pasta celulosa cuando la Argentina tiene ocho plantas en su interior que contaminan ríos y por lo tanto no ofrecía autoridad moral para cuestionar la industrialización de un país vecino larga la Argentina de un país